Música Dono en otro lloro Que se apenas los esperan Que con el mes de lloro Tornerá la primavera Saber no te digo a ti Me ayudas a oír el amor En todo el nuevo eterno A la vida A nuestro hijo Dono en otro lloro Aunque se nos prende el sol Per tu noche En todo el amor Correrá Aunque la mujer La vida El peligro Que debe Continuar No hay El maestro Yo no Esperará Se aprecio y solo De ti Seguir y cantir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!